Disculpen, ¿alguien ha visto a Pocoyo? Lo siento, ¿alguno de ustedes ha visto a Pocoyo? Bien. ¿Por qué estamos susurrando? Si no les importa que pregunte. ¡Ah! ¡Pocoyo! ¡Decoraciones! Van a decorar a Pocoyo. ¡Ah! ¡Pastel! Creo que los amigos de Pocoyo deben estar planeando algo para él. Algo con una torta y sombreros, bailes y globos. ¿Alguien puede adivinar lo que los amigos de Pocoyo planean para él? ¡Una fiesta! ¡Una fiesta! Pero no es su cumpleaños hoy, ¿o sí? Así que, ¿por qué damos una fiesta para él? ¡Oh! ¡Ya veo! Es solo para mostrar a Pocoyo qué amigo tan especial es. ¡Oh! ¡No puedo esperar a ir a decirle! ¿Qué? ¿Qué sucede? ¿No quieren decirle a Pocoyo? ¿No? Esperen un minuto. Creo que lo entiendo ahora. ¡Será una sorpresa! ¡Aquí viene Pocoyo ahora! No se preocupen. Vayan y preparen todo. Y trataremos que Pocoyo no lo descubra. Vaya. Hola, Pocoyo. Hola. ¿Estás buscando algo? ¿Qué buscas? Amigos. Oh, oh. Quiero decir... Oh, ah, buscas a tus amigos. Bien. Yo no los he visto. No, ni uno. Tres. Yo no los he visto. Tres. Tres.